Esperar, Fabiana, soy Ari, gracias por atenderme, buen día. Hola Ari, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ilusionado, mi amor, con que el hecho de que no aparezca tu hermana, la odontóloga Gisela, implique que ella esté con vida, perdida en algún lugar, que sé que también es tu ilusión, ¿no? Sí, yo soy la cuñada de Gisela, porque Mariela, que es la que siempre habla y todo, es como que anda mucho hasta tarde, entonces a la mañana duerme un rato más. Y sí, estamos esperando, la verdad que ya son muchos días y uno ya está más que preocupado. Bueno, y hoy no es para menos. Ayer hubo como falsa alarma, ¿no?, porque hubo realmente un rastrillaje de más de 200 policías que estuvieron ahí en Echeverry, las afueras de La Plata, que estuvieron buscando la Gisela y la verdad es que desde muy temprano había rumores de que podía haber aparecido algo que podía ser de interés, ¿qué es lo que se encontró? Afortunadamente no ha sido positivo, ¿ustedes creen que alguno de los hallazgos se vincula con alguna posibilidad de que esto sí tenga conexión con lo que pasó con Gisela? No, no, nosotros estuvimos ahí y nada de lo que se encontró creo que de positivo. De todas maneras levantaron varias cosas que ellos creían, que tenían que analizar, pero yo creo que no, porque si hubiera un cuerpo, si Gisela ya le hubiera pasado algo, no creo que la hayan desvestido, que se encuentre en prenda. O sea, directamente yo creo que van a encontrar un cuerpo, o puede ser una sábana, puede ser una zapatilla, pero si a prendas no creo. Pero ellos tienen la obligación de levantar todo lo que les parece que tienen que analizar. Claro, y Fabiana, ¿vos considerás como la hermana de Gisela que ella puede estar perdida en algún lugar o tu visión es un poquitito más drástica, menos prometedora? Yo, la verdad, la busco viva. O sea, uno como familiar no pierde nunca la esperanza, y más teniendo en cuenta de que no hay un indicio real que uno dice, bueno, ya se encontró la zapatilla, o ya se encontró algo que indique que ella está muerta. Entonces, yo la busco viva, tengo la esperanza que esté en algún lado, porque de repente este señor no actuó solo, de repente la tiene alguien, de repente, o sea, en realidad barajamos todas las posibilidades, todas las hipótesis posibles. También, obviamente, que ya no esté entre nosotros. ¿Vos cómo te llevabas con Campos? Yo tenía una relación, no éramos amigos, pero lo había visto en varias oportunidades, y para mí, hasta hace unos días que me enteré de otras cosas, él era un hombre muy amable, siempre correcto. ¿Pero de qué te enteraste de lo mismo que nos enteramos nosotros, de su doble vida? No, no. ¿De qué otras cosas te enteraste que me puedas decir, Fabiana? No, no. Sí, perdón. Le digo a la gente, estamos hablando con la cuñada de Gisela, que lo que ha trascendido es que supuestamente Gisela, lógicamente, se indigna porque descubre que su pareja tiene doble vida. También se habla de alguna estafa económica, ¿no? De un crédito que había sacado. ¿Es eso lo que te indigna o hubo alguna cosa más que no me quieras decir? No, no. No, no. El tema económico no es estafa, porque en realidad ellos tenían como cuentas en común. No, el tema es que el hermano declaró que él hace más o menos ocho años, bueno, él era excombatiente y estuvo, dice que le decían al loco, que era una persona muy agresiva, que era violento, y que después cuando entró a Yoma, ahí cambió, fue bajando, como quien dice, hasta llegar a la persona que era hoy. Él siempre se lo veía con una sonrisa, pero bueno, también ahora a la distancia uno piensa que también es raro, porque una persona tiene distintas, hoy tiene una cara de que está bien, después que está mal, después que está mal, por lo menos. Él estaba siempre con la misma cara de la sonrisa puesta, y también eso es raro. O sea que aparentemente lo que ha trascendido, Fabiana, es que este individuo, Campos, era una persona con antecedentes de violencia, que por supuesto Giselle ignoraba. Claro, él después que vino de las Malvinas, digamos, ahí él era una persona violenta, y que de hecho le decían al loco, esos son dichos de su propio hermano, el hermano declaró eso. Sí, sí, sí. Nosotros no sabíamos. Después nos habían dicho, sí, mirá que este es un loco, pero no teníamos nada en concreto. Bueno, ahora cuando declara el hermano, ahí ya, sí, sería. Vos sabés que estamos hablando de una historia donde me parece que Giselle tuvo mucha paciencia, ¿no? Sí, era una mujer que estaba enamorada. Claro. Y las mujeres enamoradas... Sí, la mujer enamorada y el hombre enamorado. Esto que hace que uno siempre tenga la ilusión de que el otro va a cambiar, que me va a darle una nueva oportunidad, ¿no? Lo que pasa es que él le demostraba que, o sea, él venía el día miércoles, le pasaba con ella, en la semana le hablaba, algún día más venía, también pasaba a verla. Entonces ella es como que... Y aparte fuera de eso, él le decía que se iba a separar de la esposa, que había hablado con ella. ¿Hace cuánto que Giselle le descubre, que nadie está exento de que le pase, ¿hace cuánto que Giselle descubre que Campos tenía doble vida, que tenía una familia en lobería? Tres años, tres años exactamente. ¿Hace tres años que descubrió esto y le... Y ella empezó a, bueno, ella nos contó, o sea, nos fue contando de a poco a cada uno y todos le decían, entre amigos también, y todos le decíamos exactamente lo mismo, que si el hombre era casado y él ya no quería estar con la esposa, bueno, que ponga las cosas en orden, que se separe, que se divorcie. ¿Y Giselle a qué respondía? Que ya le habían hablado, que él le decía que se iba a separar, que, o sea, él le decía, porque ellos se fueron poniendo tiempo. Por ejemplo, ella en esos tres años, cantidad de veces le dijo, bueno, te doy tres meses, te doy tres meses más, te doy... Ella le fue poniendo tiempo. Pero, ¿qué habrá pasado en última instancia como para que se llegase a esta situación límite? ¿Ella habrá hecho un ultimátum más firme? ¿Qué es lo que crees? Después de tres años, ¿qué pasó? Sí, ella... Nosotros, todo este año, ella ya estaba con la... Todo este año, no, el año pasado, ella ya estaba con la idea de que... O sea, ella se la veía más convencida convencida porque, bueno, obviamente, ella quería pasar una Navidad, quería pasar un cumpleaños, quería pasar... Todo lo que uno pasa con el marido. Fechas importantes con él. ¿Y qué te pareció? Y él tenía la familia en Lobería. Y él tenía la familia en Lobería, sí. Y vivía acá también, en La Plata, en la parte de Citibel. Por el tipo de trabajo de él, parece que él viajaba. Entonces, eso es lo que le permitía tener otra relación. Bueno, y entonces me decías que ante la inminencia de las fiestas de fin de año, este es un tema que recrudece, ¿no? Quiero que estemos juntos. Ella estaba cansada porque nosotros le decíamos, le decíamos, le decíamos. O sea, era una cosa constante. Estábamos preocupados por eso, en realidad. ¿Y cuál habrá sido el factor determinante? ¿Hay una discusión por qué él no va a pasar las fiestas con ella? No, no, no. El factor determinante fue porque ella le dijo, bueno, la última fecha es enero. Si vos en enero no te separas de tu esposa, yo te dejo definitivamente. Y incluso, ella se iba de viaje. Si él la dejaba a la esposa, se iban de viaje juntos. Y si no la dejaba a la esposa, se iba de viaje sola. Ya estaba todo decidido. Sí, va. O sea que ella realmente estaba decidida. Ella conmigo hablaba mucho. O sea, yo más o menos desde el principio de la relación sé y sé cómo fue, cómo ella se fue convenciendo. Entonces, ya esta era la fecha definitiva porque ella a raíz de eso tenía problemas con todos nosotros. O sea, no podía compartir. Si bien nosotros a veces nos juntábamos a comer, pero no era eso de bueno. Uno no... No es que estaba con toda la familia. Porque había parte de la familia que no quería juntarse con él. Y por supuesto, era una situación incómoda. Ella tenía que convivir bajo el efecto, perdoname la palabra, de la cornuda. Sí, lógico. Y donde permanentemente, porque puertas adentro, cada pareja sabe cómo resuelve su intimidad, qué gusta, qué tolera, qué no tolera, qué trago, qué sapo se traga. Pero puertas afuera sos la cornuda, sos la boluda y tu familia está desesperada para que cortes esta historia. No, pero aparte, ella era una chica, era una chica primero usted la ven en la foto, es una chica linda. Absolutamente. Y económicamente estaba bien, profesional, independiente. Sí, normal. Claro. O sea, su situación era normal, trabajaba, era odontóloga, tenía un pasar normal, no era la UVNI. ¿Y él de qué trabajaba? Él era excombatiente, como él fue excombatiente en Malvinas, trabajaba en Yoma, en la parte de veterano de guerra. Pero me imagino que ella ganaba mucho más que él. Sí, yo sé que por ahí él le ayudaba, de hecho, por eso tenían cuentas en común. Pero eran como préstamos, por ahí él le daba, ella le devolvía, eso yo bien la... Ahora, Fabi, más allá de la lógica e ilusión, vos como cuñada, los hermanos, y quien fuese, hay una chance muy grande de que lamentablemente este hombre se quitó la vida porque previamente hizo una locura. Hasta dicen que es probable que la haya envenenado. Perdón que yo sea tan directo. ¿Vos qué pensás sobre esta hipótesis? Estamos al tanto. Así que... ¿Cómo? Que nosotros que ya estábamos muy metidos en todo esto, así que es como que ya no nos hace mal, ¿no? Hablar de esto, porque bueno... Saben que es una posibilidad muy probable. Y ahora estamos esperando las pruebas de las copas de vino. Si las pruebas de la copa de vino y el vómito que aparece en el baño hay veneno, y bueno, ya está. Es como si hubiera encontrado las zapatillas y lo hubiéramos encontrado a ella. Te mando un beso grande. Gracias por atenderme, por esperarme. Un beso a la familia. Y bueno, cotidianamente nos repetimos en las entrevistas diciendo siempre lo mismo, frente a situaciones así que parecen ser trágicas, que puede haber un milagro. Pero bueno, sabemos que las dosis son absolutamente reducidas. Sí, nosotros igual ese 10% que uno puede tener, siempre es como que tenemos esa esperanza. Y bueno, el día que ya uno... O sea, si esta prueba del veneno sale positiva, bueno, ya vamos a tener que buscarla muerta, ya está. Pero bueno, mientras eso no aparezca... Absolutamente. La buscaremos viva. Bueno, te mando un beso grande, Fabi. Gracias y ojalá que, bueno, que haya un lado. Gracias a vos, y gracias a vos. Chao, mi amor, hasta luego. Hasta luego.